La Concejalía de Cultura en esta ocasión para presentar el segundo concurso de pintura rápida ciudad de Linares. Ya conocen el éxito rotundo que supuso la edición del año pasado. La primera nos ha dado ánimos y alas para promover un segundo concurso de ámbito nacional ciudad de Linares, que sin duda viene aparejado a un montón de actividades más que se están desarrollando desde el área vinculada a las artes escénicas. En este caso son las artes plásticas, concretamente la pintura, y que con este concurso, independientemente de que favorecemos la pintura, pues también repercute positivamente en el patrimonio de la ciudad, porque, como todos ustedes conocen, el ayuntamiento promovemos los premios y, a la vez, en el mismo instante y a través de las bases, tenemos derecho a quedarnos, por así decirlo, con los tres primeros premios. Bueno, pues, a priori…, a priori no, está convocado, ojalá que el tiempo nos lo permita, que no ocurra como el año pasado, que tuvimos que posponerlo al sábado siguiente, por razones meteorológicas. Se propone para el 11 de junio, sábado, desde las nueve y media de la mañana, donde empezarán las acreditaciones en la plaza del ayuntamiento, hasta las seis de la tarde, en la que los pintores y pintoras están obligados a hacer su entrega en la plaza del ayuntamiento en un dispositivo que vamos a montar para tal efecto. A la misma hora, los lienzos estarán sellados, rigurosamente registrados, así como el nombre de pintor o pintora y, si es posible, la ubicación donde van a estar. Me explico. El año pasado circunscribíamos el concurso al casco antiguo, porque entendíamos que era uno de los entornos más bellos de la ciudad y que recoge el patrimonio más significativo, patrimonio histórico más significativo de Linares. A petición de los propios pintores, después de haberlo debatido en la Comisión de Cultura, pues, se pensó que hay edificios en Linares que no están en el casco histórico, por no decir, podemos decir significativamente, el hospital de los marqueses, de una belleza incalculable, la ermita de la Virgen de Linarejo, la plaza de Toros, patrimonio minero. En definitiva, todo lo que pueda suponer que tiene valor endógeno vinculado al patrimonio, al turismo, a la cultura. En definitiva, abrimos el campo a toda la ciudad para que los pintores se puedan ubicar en el lugar que ellos consideren conveniente, previa notificación al dispositivo que vamos a nombrar allí, que, como todos ustedes conocen, contamos con la ayuda inestimable de Chubelinchón, que el año pasado lo hizo de forma ejemplar y hemos seguido desde la comisión confiando en ella para que siga trabajando en esta segunda edición. Los premios. Hemos aumentado la cuantía. Son, por parte del ayuntamiento, en total, cinco. El primero, 1.800 euros. Segundo, 1.300. Tercero, 800 y tres accesis de 300 euros cada uno. No se descarta la posibilidad que empresa o empresario pueda ofrecer otros premios, pero nosotros ahí no vamos a intervenir. Será precisamente la empresa quien haga entrega de su premio, se dará su publicidad y hará todo lo que considere conveniente y oportuno. Y poco más. No sé si se me pasa cualquier cosa. Es un acontecimiento ya consolidado. Así nos lo han hecho llegar al Departamento de Cultura. Algo que gustó muchísimo en la ciudad, que genera mucha emoción y mucha emotividad. Y, sobre todo, porque a través del día, y en apenas una hora, podemos ir viendo el proceso evolutivo de una obra de arte, porque se hace en poco tiempo y es impresionante y muy bonito de ver. De toda la parte técnica se ha encargado Chus. No sé si me he olvidado de algo. Si así fuera o fuese Chus, tú me puedes corregir perfectamente, porque ella es la que va a estar pendiente allí desde las nueve de la mañana, atendiendo y recepcionando a todos los pintores y pintoras de toda la geografía nacional. El año pasado fueron 70 y esperamos que este año sean muchos más los que, como es habitual en esta ciudad, recibiremos con los brazos abiertos, porque si algo tiene Linares es una ciudad alegre y muy hospitalaria. El año pasado se va a recibir a todo el mundo en la plaza del ayuntamiento y ahí es donde tendremos el punto central y de información para todo el mundo que quiera saber dónde están ubicados los artistas, que la tendremos en el mismo día, la ubicación. Y podremos dar información y tendremos, pues, alguna que otra sorpresita durante el día allí en la plaza del ayuntamiento, ¿verdad, Ángela? Sí. Vamos a tener música ambiental, vamos a dinamizar. A ver, todo lo que podamos aportar lo vamos a aportar. Hay que tener en cuenta que los que sean menores de edad, pues, tienen que mandar firmado una autorización por un tutor, padre o madre. Bueno, realmente es todo el día. Empezamos con el sellado desde las nueve hasta las diez y media de la mañana y, una vez sellado y firmado el lienzo, se pueden ir a pintar hasta las seis de la tarde, que tienen que estar puestas las obras sobre caballetes en la plaza del ayuntamiento, para que la gente que quiera ir a verla terminada puedan verla y el jurado pueda determinar los ganadores. Ah, una cosita más, que no hemos dicho, que las obras que no sean premiadas y los acercis están a disponibilidad de venta.